Siga contra Siga Yaya suda 20 David Cain Rey Siga 48 2 jugadores Col Primero en la apuesta 10 a la Jack de Yaya 34 mil Pagan 34 mil Pagan 34 mil Segunda ronda de apuestas Pasa Check otra vez Pasa Última ronda de apuestas A ver cuánto cuesta Ya cerró 60 mil Y esa apuesta 60 mil Parece que va a haber falta Tiene nada de pagar Cuánto te queda Cuánto te queda Guau Tiene 30 mil Tenga 40 mil 40 mil 180 mil Listo 120 mil 190 mil 190 mil 190 mil 4 mil Oh Qué chupete Que viejo mucho que estas La explotada ya se nos sirvió Por favor Yo invito el café de maquina ¿Puedes invitar el café? Podés pedir los precios Bueno, no pago Por favor Tengo un malón Ey, buena mano Buena mano Gracias, señores A raíz Yo digo que cuando dijo la del café Puede ser ¿Qué te gustaba pagar? Me gustaba pagar Y bueno, la juego muy bien Muy buena, che Muy buena mano Igual creo que le estaba ganando